Así Será mi destino Partí Lleno de dolor Si se sabe cante Llevando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor ¿Dónde estamos los goyaquileños? Los ecuatorianos Sentimentales ¡Vamos! Collar de lágrimas Dejo en tus manos Y en el pañuelito Conciértalo Conciértalo Y en la estrella mía Será mi patria Que con mis canciones Recúrdale ¿Cómo canta el pueblo? Y a mi ¿Quién canta mejor aquí o acá? Que le pedimos Nos conceda siempre La bendición La bendición Muchísima Muchísima La bendición La bendición Que con mis canciones Recordaré Cantamos los dos Ustedes y yo Y a mi Madre Santa Que le pedimos Dios nos conceda siempre la bendición. Gracias.